Gracias, señora presidenta. Discutimos aquí una vieja propuesta que ya ha sido en muchas ocasiones admitida y que luego ha sido trampeada muchas veces con la ampliación permanente de plazos para las enmiendas. En la mesa del Congreso de los Diputados empieza a ser, por cierto, bastante común que haya mucha crispación donde hay cámaras y donde no hay cámaras haya bastantes más acuerdos de los que aquí parece entre el Partido Socialista y el Partido Popular. La modificación de la Ley de Secretos Oficiales, preconstitucional, del año 68, que no establece plazos máximos, que no establece mecanismos independientes para la desclasificación, es algo que en realidad no debería ser tan raro. Debería ser, es común en países de nuestro entorno, es una cosa que solicitan investigadores, historiadores, periodistas o incluso muchos diputados de esta Cámara simple y llanamente para poder hacer su trabajo. Y entonces, ¿por qué alguna gente se pone tan nerviosa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué algunos se agitan tanto y se ponen tan nerviosos? Porque la discusión no es sobre la Ley de Secretos Oficiales. De hecho, la discusión ni siquiera es sobre el pasado de nuestro país. La discusión es sobre el presente de España, porque algunos de ustedes en realidad creen que es que los españoles no podemos conocer nuestro pasado. Creen que seríamos un pueblo algo así como menor de edad que no se puede enfrentar a algunos aspectos un poco más oscuros o en los que ha habido menos luz sobre su pasado. Y por eso nosotros solo podríamos basar nuestra convivencia en el silencio. Tal es así que en realidad se vetan iniciativas, se prohíben comisiones de investigación, se borran expresiones del diario de sesiones y se acusa a quienes las promueven de querer dividir o reabrir edad. Subyace de fondo una especie de brutal pesimismo cultural. Los españoles no somos suficientemente maduros como para conocer nuestro pasado. Y yo creo que eso simplemente no es cierto. Decía antes el señor de Vox que hay que proteger los intereses eternos de España. ¿Hay que protegerlos frente a los españoles? ¿Resulta que tienen ustedes tan poca confianza en la democracia española que habría que protegerla frente a la voluntad de los españoles de conocer qué ha pasado en otros momentos de nuestro pasado? Yo no lo creo. Yo sé que es feo siempre asomarse al interior de las entrañas de un partido político, de un consejo de administración de una gran empresa, de un gobierno o de un Estado. Pero si nadie se asoma durante mucho tiempo, las cosas se pudren. O peor, pasamos la vergüenza como si fuéramos un país de segunda de que aquí algunos de los mejores historiadores son hispanistas extranjeros. O de que quienes han investigado las fosas comunes de la dictadura lo han hecho con dinero de universidades extranjeras. O que nos enteramos de comisiones de investigación que aquí no se pueden estudiar gracias al New York Times. O que lo que aquí se borra del diario de sesiones resulta que lo leemos en la Fiscalía Suiza. Esto, señores, no es una discusión sobre el pasado de España. Es una discusión, fundamentalmente, sobre el futuro. No es saldar cuentas con el pasado. Es decirles también a los gobernantes y a los mandos del Estado que están por venir que la sociedad conocerá cómo se hacen las cosas y que pedirá cuentas. Nosotros creemos que eso, y no el silencio, es cuidar la democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Errejón.